Mereces un futuro brillante y la Universidad Regional de Guatemala tiene para ti las mejores licenciaturas en Nutrición, Administración de Empresas, Investigación Criminal y Forense, Ciencias Jurídicas y Sociales, Psicología Clínica, Trabajo Social, Contaduría Pública y Auditoría, Ciencias de la Comunicación con énfasis en Publicidad o Periodismo, Profesorado en Educación Primaria Intercultural. Para más información, llama al 2508-8828 o consulta en uregional.edu.gt. Tenemos una sede cerca de ti. Construye tu futuro en Universidad Regional de Guatemala, Educación para el Desarrollo.